Bueno, con relación al siniestro de ayer, respecto al incendio que sufrió el museo, se está tramitando y se está investigando una causa penal, una causa judicial, por daños por incendio, ¿no es cierto?, con la intervención del fiscal de Viedma, con el doctor Puntel, y bueno, se realizaron todas las pericias de rigor, más que nada por parte de bomberos, para determinar las causas que originaron este incendio. Paralelamente, nosotros, en la faz policial y judicial, se investiga si podría haber alguna persona que haya provocado, o algún indicio que haya, que dé, digamos, aviso de que habría sido intencional. Así que todas esas diligencias se están llevando a cabo, y precisamente la de bomberos, más que nada, para determinar las causas. Bien, esto es en materia de investigación, entonces, ¿este hecho también policialmente? Sí, sí, en materia de investigación, por supuesto, porque toda vez que ocurre el incendio de un edificio público, la policía actúa de prevención, de oficio, e inicia una investigación para determinar las causas de este siniestro, amén de que el Ejecutivo municipal o provincial, o fuere cual fuere la autoridad de un establecimiento público, haga o no la denuncia. Bien. Consultarle también acerca de lo que ha sido el fin de semana, el fin de semana ya está festejo de primavera, había actividad principalmente nocturna, ¿cómo ha sido también ya desde el día viernes, sábado? Bueno, sí, afortunadamente tenemos que decir que todos los eventos por el Día del Estudiante, o los que se realizaron por lo menos acá en San Antonio, se desarrolló con normalidad, no tuvimos consecuencias o hechos o eventos derivados de esa situación. Los boliches, hablemos de los locales nocturnes, de la junta de los chicos y los recorridos que hacen, normalmente todo se desarrolló con normalidad. Bien, así que con normalidad en cuanto a la actividad nocturna, ¿algún otro hecho saliente más allá de lo que hablamos del incendio del museo, otro hecho saliente que haya acontecido en el fin de semana? No, puntualmente en horas de la madrugada de hoy tuvimos una denuncia por un robo a dos personas mayores que se están investigando las causas, o sea, mejor dicho, los autores. A cargo de esto está la Fiscalía y la variedad de investigaciones de esta ciudad, así que bueno, puntualmente se está investigando ese hecho que ocurrió. Disculpe, ahí comienza el hecho, este hecho se habla de que habrían ingresado y sustraído dinero estas personas, o algún otro objeto. Sí, es un robo contra la propiedad donde habrían, digamos, atacado, no atacado, sino habían maniatado a dos personas mayores, un robo que todavía está en pleno proceso de investigación, y bueno, estamos observando cámaras de seguridad y diversas fuentes que pueden aportar datos, así que bueno, en cuanto a los sustraídos, sí, hay algo de dinero en efectivo, no en mucha cantidad, pero sí, y hay algunos elementos personales. ¿Estamos en plena investigación a esta hora entonces? Sí, sí, porque esto ocurrió, como le digo, entre las 3 a 4 y media de la madrugada, así que es algo, digamos, atípico, así que por ese motivo se está investigando de manera profunda, digamos. ¿Ustedes son vecinos mayores entonces de nuestra localidad? Son vecinos mayores de nuestra localidad. Le agradezco y ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!